El señor Inavar Rodríguez, de Perico, en la provincia de Matanzas, da a conocer la situación terrible que está viviendo la Unión Patriótica de Cuba en sentido general, pero especialmente en la ciudad de Santiago de Cuba, donde en horas de la tarde la policía política asaltó la sala del hospital provincial, del hospital Juan Bruno Zayas, en la ciudad de Santiago de Cuba, donde se encontraban los huelguistas desde el pasado marco. Allí, de forma violenta, los sacaron por la fuerza a todos, les quitaron, les arrancaron los sueros y los depositaron, o sea, los fueron tirando en la vía pública, en diversos puntos de la ciudad de Santiago, los fueron lanzando, donde a la Celia Rodríguez Torres, que estaba con los sueros puestos, se los arrancaron de forma rápida y violenta, y estaba amalando sangre por ese lugar ahí, donde estaban las agujas. Pero también Enrique Lozada fue, Enrique Lozada, el joven de 17 años de edad, fue también lanzado como un saco de papas en una parte de la vía pública. Lo que se espera en cualquier otro momento, detenciones violentas contra nuestros activistas. Pero en ese instante también, Ovidio Martín Castellanos, el coordinador de la zona de Santiago de Cuba, de la provincia de Santiago de Cuba, fue fuertemente golpeado cuando asistía al hospital para llevar provisiones a los acompañantes que estaban allí, y está en un calabozo detenido. Nos preocupa sobremanera también la situación de Ángel Moya a costa de José Díaz Silva y del abogado Benján Roy, que a partir de la una de la tarde de hoy hemos perdido la comunicación telefónica por ellos. Con ellos sus teléfonos dicen que están apagados fuera del área de cobertura, lo que nos hace pensar que en estos momentos están detenidos. Ellos se habían ido en viaje hacia Palmarito de Cautos y esta es la situación que nos preocupa en estos momentos. Así que es lamentable lo que está ocurriendo, un nuevo crimen que está sobre las cabezas de Raúl Castro y de todos los líderes de este desgobierno en Cuba, puesto que son los que han orientado el asalto a la sala de penada, de la sala del hospital Juan Bruno Sáenz, donde se encontraban nuestros huelguistas de la Unión Patriótica y sus acompañantes, y como decía, fueron tirados en la vía pública en diversos puntos. No le interesó que estaban sangrando, no le interesó la cantidad de días que llevan en huelgas de África. Así que si algo ocurriera, algún desenlace fatal ocurriera, se los achacamos a Raúl Castro y a la policía política del castrismo en Cuba, en el día de martes 7 de mayo de 2013. Sí, que nosotros salimos a repartir unas demandas de un caco en ayuda a Luis Enrique Lozada. Desde ese día fui amenazada de muerte por las autoridades de este país. Entonces, después de eso, yo lo volví a repartir un domingo en la mañana, que hace hace feria, aquí en mi pueblo Huerta, y fui amenazada nuevamente. Y el 1 de mayo, el 30, estuve sitiada completa por la policía política aquí de Cuba. Entonces, yo no acelto la casa como calabozo. Entonces, por eso fue el motivo en que yo me negué a acertar la casa como calabozo y decidí salir. Por la mañana salí en mi casa a tomar café y ellos no me dejaron salir. Y entonces, yo me puse un chorro, me puse la zapatilla y me puse un clover, porque las condiciones que yo estaba no estaban bien para poder conducirme a una estación de policía. Y entonces, ahí cuando fui a salir, ellos no querían trasladarme para la estación de policía, porque el costo político, según me digo, el policía subía, que el costo político subía y que no podía conducirme para la estación de policía, le dije, pues, para la calle Huerta, porque mi casa no es calabozo. Y entonces, ellos se entancharon, se enternaron conmigo, me arrastraron a mí, a mi esposo, y mi hijo, Daniel David, de 11 años, que lo vio todo, pudo grabar todo. Se cerró bien toda la casa, porque ellos tuvieron, mi casa tiene dos plantas, que no hicieron hasta de subir para grabar el video del niño, pero no lo hicieron, gracias a Dios. Entonces, ahí está todo filmado, no se ve la población, porque el niño, a quien filmaba mucho, a mí y a tu papá, no filmó así a la población. Pero se ve la represión tan grande de la policía, la golpita que nos vio, como nos arrastró, porque era el primero de mayo, y no podíamos salir a la calle. Incluso quería que estuvieramos dentro de la casa, cerrados, como si no hubiese nadie dentro de mi casa. En la estación de policía, yo me negué a ser asistida por atención médica, porque mi esposo la liberaron antes, pero a mí me fueron a dar atención médica y yo me negué. Y entonces fui amenazada de muerte con ellos, y que me iban y seguían poniendo al niño a que grabara y que lo estuviera enseñando pacíficamente los derechos. Ellos iban a tomar represalias contra mi hijo Daniel David González, y con mi hija Ligny, Ligny May Broche, la cosa. Que la niña estuvo tres días sin asistir a la clase, a la escuela, porque ella lo tomó de una manera como en protesta. Digo, mami, si a ti te hicieron eso, yo no voy a asistir más a la escuela. Y lo hizo como en protesta. Preséntate ahora, hermana, con tu nombre completo, y dame el nombre también de tu esposo y de tu hijo, de tu hijo que estaba grabando todo esto, y de tu esposo que estaba siendo golpeado junto contigo en la calle. Bueno, el niño se acuso, o el niño habló mucho ahí en el video, el niño le gritó asesino, le gritó conmigo a tener que darle cuenta delante de un tribunal. También digo cosas que, yo digo, papi, ¿hasta cuándo va a llegar esto? Yo siento dentro de mi pecho que no tengo el coraje que tú tienes, está cerca del pacífico. Yo no tengo deseos de bajar y cortar de la cabeza, cosas que no tenía que hacer. Dame el nombre de tu hijo, el nombre de tu esposo, la edad de tu hijo, y preséntate también con tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Mirzi Acosta Pacheco, y el de mi esposo es Raúl González Manso, y el de mi hijo Daniel David González Acosta, de 11 años. Yo tengo 35 y mi esposo 35 años también. Incluso, él llegaba para perder el sueño, pensando en el hijo de Luis Enrique Alzada. Claro que sí, hermana, claro que sí, que es una cuestión, una situación bastante preocupante la que hay en estos momentos con él, principalmente, y con los demás también, por supuesto. Sí, sí, hay una situación, y lo único bueno que me queda es que yo soy bautista, miembro de la iglesia bautista, y recibí la membresía porque fui disciplinada, y hoy por hoy la iglesia bautista me tengo de vuelta, apoya a los derechos humanos porque la alianza bautista tiene un paso que es este, y Dios quiera que siga así, pero sigan ellos llevando. Claro que sí, hermana. Bueno, un abrazo a ustedes ahí, mucho ánimo. Cualquier cosa, aquí estamos, en lo que pueda servirles, aquí estoy. Está bien, saludos a todos por allá, y un abrazo muy fraternal para todos, y aquí estamos.